Hola, ¿cómo están? Comenzamos hoy con un nuevo tema sobre reducción de dimensionalidad. Vamos a ver un poco cómo es el mapa de conceptos a trabajar en esta clase, que comienza con plantear el problema de la reducción de datos, y después en particular la selección de features y la reducción de dimensionalidad, cuáles son algunas de las estrategias, ya sean por dimensiones o datos, y analizar cuál es el dilema de la maldición de la dimensionalidad, y luego ver algunas técnicas de reducción, ya sea por seleccionar features, o reducir dimensiones con descomposiciones en autovalores y autovectores, que en ese punto no vamos a hacer demasiado énfasis, porque son temas que se ven en otro curso. La reducción de datos, bueno, es la tarea básicamente de obtener una representación reducida del dataset, que es más pequeña en volumen, pero decimos que aún produce casi los mismos resultados analíticos que la versión original de los datos. ¿Por qué vamos a trabajar y destinar gran tiempo del preprocesamiento y de la transformación a reducir dimensionalidad? Bueno, principalmente por la imposibilidad de analizar tanto volumen de datos, es decir, hay una limitación de conceptualizar algunos problemas a partir de la cantidad de dimensiones o de variables con las que vamos a trabajar, y también por una cuestión de complejidad computacional muchas veces. El análisis de datos complejo puede tomar mucho tiempo en ejecutarse, y bueno, uno puede tener una muestra reducida para poder también acelerar un poco las etapas de modelado, las etapas más analíticas. Este es un ejemplo de una estructura de datos de Twitter, donde tenemos los datos básicos del tweet, son aproximadamente 29 atributos, con datos adicionales que son 5 atributos más. Después tenemos información sobre el usuario, que tiene 22 atributos, declarados en la API de Twitter. Después puede ser que vengan más, vengan menos, pero como la expresión de máxima, pueden ser los 22 atributos. Y además distintas entidades, que pueden estar contenidas dentro del tweet, como imágenes, videos, links a otros lugares. Entonces todas esas entidades a su vez pueden tener alrededor de 50 atributos en total, que caracterizan esas entidades. Cada una de las entidades, como les mencionaba recién, pueden ser hashtag, URL, símbolos, contenido multimedia. Y después, 20 atributos más de información geoespacial que está metida ahí adentro. Pueden ser coordenadas geográficas, o pueden estar armado en descripción de topónimos. Entonces, toda esa información hace que estemos en presencia de aproximadamente unos 130 dimensiones, 120 y pico dimensiones, que corresponden a un... o con las que tendríamos que enfrentarnos si hacemos un análisis de... comenzamos con un análisis de datos, atacamos un problema de descubrimiento de conocimiento usando datos de Twitter. Entonces, sí, bien, más de 100 dimensiones. Las estrategias para reducir dimensionalidad pueden ir por el lado específicamente de reducir la dimensionalidad, es decir, remover atributos que no son importantes, con, por ejemplo, técnicas de PCA, pares correlacionados, variables importantes, escalados multidimensionales, diferentes análisis factoriales, o también de selección de atributos. Y por otro lado, también, reducción de datos. Encontrar o representar los datos a partir de modelos, y con eso achicar también el volumen que tenemos. Y pueden ser representaciones paramétricas a partir de modelos, es decir, guardarme un modelo de regresión con el que puedo generar de nuevo los datos en lugar de tener todo almacenado. O generarlos a partir de herramientas no paramétricas, como puede ser histogramas, agrupamientos, sampleos. Podríamos también pensar en métodos de agregación de un cubo, discretizaciones. Hay varias formas de comprimir de alguna manera los datos sin tenerlos almacenados del todo. La reducción de dimensionalidad tiene que ver principalmente cuando aumenta la dimensionalidad, los datos se vuelven cada vez más ralos, la densidad y la distancia entre los puntos se vuelve menos significativa. Es decir que la densidad de la muestra disminuye exponencialmente con el aumento de la dimensionalidad. Entonces si yo tengo por ejemplo un caso de mil muestras y tengo cuatro variables con dominio en los números naturales, la primer variable toma valores del 1 al 10, la segunda del 25 al 50, del 11 al 20, del 31 al 40 respectivamente. La densidad, es decir, las mil muestras sobre el tamaño del dominio de cada una de las variables que voy a ir introduciendo. Si yo tomo las mil sobre 10, bueno, me da un valor de 100. Ahora, ya cuando agrego una nueva variable, por ejemplo la 2, ya ese 10 pasa a ser 250. Y de 100 paso a 4 de densidad. Luego, si agrego la tercer variable, ya ahí paso a 0, algo, 0,4 más o menos, y de densidad para 2.500 variables. 2.500 posibilidades de combinaciones del dominio de estas tres variables. Y ya, cuando incluyo la cuarta, me voy a 25.000. Entonces, un poco lo que muestra la maldición de la dimensionalidad, que conforme empieza a crecer en dimensiones, y este, antes de seguir con eso, este es un ejemplo bastante simple. Yo acoté lo máximo posible para poder mostrar cómo se vuelve inmanejable, o cómo se vuelve poco representativa la muestra cuando empiezo a crecer en cantidad de dimensiones. en el ejemplo de iris, por ejemplo, en este caso que estoy tomando la longitud del pétalo, el cépalo y el ancho del cépalo, acá podemos ver cómo para esas tres variables con sus respectivos dominios, la densidad de posibles valores es bajísima. ¿Esto qué produce? Que cuando yo puede generar que al entrenar algunos modelos con representaciones muy menores a la magnitud del problema, tengo dimensiones muy altas, puedo terminar haciendo sobreajuste, o terminar en un overfitting sobre los datos esos entrenados, y después cuando salgo a tratar de predecir cualquier cosa que esté en este espacio blanco, mi modelo se comporte de manera horrible porque o con muy baja performance debido a que está entrenado con un puñado de muestras, con un puñado de representación de ese conjunto de datos. Eso tiene que ver con la maldición de la dimensionalidad y por eso el objetivo muchas veces de tratar de achicar esa alta dimensionalidad para mejorar el análisis o tener modelos un poco más robustos. Entonces, reducir la dimensionalidad nos va a permitir evitar el problema de la maldición de la dimensionalidad, ayuda a eliminar también características irrelevantes y reduce el ruido, reduce el tiempo y el espacio necesario para la extracción de datos y facilita la interpretación visual, es decir, permitir una visualización más simple de los datos. Una de las estrategias para reducir la dimensionalidad de manera bastante rápida puede ser tener una proporción de faltantes en las variables, es decir, calcular la proporción de datos faltantes presentes en la variable y eliminar aquellas variables que tienen muy bajo porcentaje de valores completos. Por ejemplo, un criterio de eliminación puede ser quitar todos los atributos con menos del 5 o del 10% de valores presentes. Se calcula esa proporción de faltantes, se busca un valor de corte y en un problema de clasificación también podemos buscar el porcentaje de eliminación que va a maximizar la accuracy que vamos a o la medida de exactitud que estemos usando. Y este método es indistinto de las variables si son categóricas o si son numéricas, si presenta una alta proporción de faltantes podemos optar por eliminarlas. Low Variance Filter es otra técnica que permite reducir la reducir dimensionalidad features a partir de medir cuánta información tiene una variable a partir de su varianza. En los casos donde tenemos valores de varianza cercanos a cero es decir que esa variable aporta muy poca información para el problema que estamos resolviendo podemos tener un umbral de un umbral de corte y dejar afuera las que menor valores de varianza tengan. Algunas consideraciones bueno para poder comparar mejor las varianzas quizás los rangos deberían estar normalizados para que los valores de varianza sean independientes de los rangos o del dominio de una columna y para variables booleanas a veces es posible usar la varianza de Bernoulli también podemos utilizar la reducción de dimensionalidad a partir de la prueba de chi cuadrado en problemas de clasificación principalmente donde tratamos de buscar relaciones fuertes entre la clase que queremos predecir y cada uno de los features en este sentido podemos seleccionar features con valores más altos para el estadístico de la prueba de chi cuadrado entre la clase y cada feature esta técnica aplica a features que son categóricas y no negativas como booleanos o frecuencias es decir conteo de términos en el caso de clasificación de documentos y la prueba de chi cuadrado lo que va a hacer es medir la dependencia y quitamos las variables con mayor probabilidad de ser independientes de la clase y por lo tanto irrelevantes para la clasificación tenemos disponible el paquete fselector que utiliza o implementa mejor dicho la prueba de chi cuadrado a través del coeficiente de kramers donde devuelve un coeficiente b que se calcula a partir del estadístico chi cuadrado y la cantidad de instancias por el mínimo entre las filas o las columnas de la matriz de contingencia ese valor b el coeficiente b es un valor que está entre 0 y 1 donde uno va a indicar una relación más fuerte entre las variables y los valores más chicos una independencia entonces uno puede rankear las variables con las que se va a quedar tomando un umbral de la posición en el ranking por ejemplo en el caso este toma las top 5 y serían las que están identificadas con negrita otra técnica de reducción de dimensionalidad a partir de eliminación de features es la de pares correlacionados el procedimiento consiste en eliminar pares dado un umbral de correlación que nosotros vamos a fijar previamente entonces fijado ese umbral se seleccionan los pares con los valores mayores a ese umbral y el criterio es conservar la variable de ese par que está correlacionado que en el resto de las correlaciones con las demás variables sea en promedio menor una que la otra entonces por ejemplo si tenemos fijado el umbral de 0,7 y queremos comparar algunas de las variables que en valor absoluto de correlación van a ser superiores a 0,7 por ejemplo en el caso de displacement con cilindros lo que podemos hacer es evaluar bueno cilindros va a tener correlaciones de 0,78 en el resto de las variables 0,84 0,9 0,5 y 0,35 respectivamente y eso nos da en promedio la correlación de las otras variables es 0,67 entonces con displacement se hace lo mismo entonces se calcula el promedio entre 0,81 0,9 93 0,54 0,37 y eso da 0,71 entonces esa es la regla de decisión para decir bueno elimino displacement y me quedo con cilindros este método lo pueden aplicar o a mano si es bastante simple o en el en el paquete caret de r viene implementada la la función find correlation donde uno le pasa una matriz de correlaciones y el umbral por el que quiere cortar y puede eliminar las variables dado su umbral lo que es interesante es ver es que tenemos los valores de correlaciones al inicio del proceso y cuando terminamos como baja es decir disminuimos en gran medida la redundancia dentro del dataset a partir de la eliminación de esas variables el método también de reducción por eliminación de features de variables importantes es otro método bastante interesante que funciona como un algoritmo embebido dentro de random forest el algoritmo de random forest genera árboles aleatorios que en el proceso de construcción evalúa cada una de las de las variables que van a ir a parar a cada uno de los nodos del árbol a partir de la cantidad de información que esta aporta para la para la tarea de clasificación o de o de regresión que estemos realizando entonces hay una medida interna de importancia que se calcula en cada selección del feature y como la herramienta perdón el algoritmo va a realizar mucha cantidad de árboles esas variables van a ir siendo muestreadas en todo el proceso y generando un valor de importancia promedio que al finalizar la construcción de todos los árboles me va a permitir armar un ranking de cuán útiles fueron las variables a lo largo de todo ese proceso en el caso de este de esta de este dataset con el que estábamos probando recién si uno clasificaría creo que por país determinar de qué país es el auto dada estas características uno podría obtener un orden así donde la variable que mejor mejor discrimina ese tipo de comportamiento es el displacement el peso los caballos de potencia mpg aceleración cilindrada y por último el año esta es la métrica utilizada es una una media del coeficiente de Gini que utiliza random forest para elegir las variables que van a ir a parar a cada uno de los nodos puede ser también lo podemos hacer con ganancia de información usando entropía pero bueno hay diferentes modos de realizarlo otra otra técnica que suele utilizarse mucho en regresiones es Bauer feature elimination que lo que lo que nos permite hacer es realizar un loop un proceso iterativo con un donde en la primera en la primera parte de la corrida lo que va a hacer es calcular con todas las variables un ajuste que lo va a tomar como baseline y en los pasos siguientes va a ir dejando afuera una variable por ejemplo para el primer feature que va a eliminar va a agarrar y va a ir dejando afuera ese feature y calculando el ajuste nuevamente dejando afuera el siguiente y calculando nuevamente siempre va a ir quedando uno afuera y se va a calcular el ajuste la variable que la variable que cuando se elimina produce el cambio más menos significativo en la en la en la métrica de 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 performance de ese modelo si es la que se va a dejar afuera entonces vamos a ir probando con con cada una de las variables para el primer feature que se elimina luego vamos a ir a eliminar un segundo feature esto partiendo que tenemos seis features si va a ser el proceso este de recorrer las seis features y al final va a dejar una fuera que es la que menos cambio produce cuando va al segundo si ya tengo una menos supónganse que eliminó la que está en negro acá entonces va a ser lo mismo para las cinco variables restantes y así va a repetir hasta que no queden variables para eliminar el proceso digamos tiene la la contra de que tiene un alto número de iteraciones y para dataset por ahí con una gran dimensionalidad puede ser un poco costoso de computar es un método que se podría usar también con otros algoritmos no solo con regresiones y uno podría tomar una medida de performance para clasificaciones para lo que sea e ir probando cómo funciona el tema es cuán costoso es calcular ese modelo si me lleva demasiado tiempo no tiene muchos parámetros para ajustar por ahí no es el mejor método el el otro método que funciona que es digamos de la misma familia que el backward es el forward feature construction y lo que va a hacer el procedimiento es comenzar con un solo atributo como conjunto de reducción si y lo que va lo que va a ir haciendo es bueno entrena un modelo pero va a ir probando con una sola variable entonces supónganse que tengo estas seis variables va a probar solo con esta luego solo con esta luego solo con esta solo con esta y así sucesivamente va va a tomar la variable que ofrece mejor rendimiento de estas si y va a comenzar a seleccionar variables entonces la mejor de acá en el segundo paso queda fuera y va a comenzar otra vez el proceso de hacer esta esta variable que selecciona junto con la que tiene ya seleccionada si y va a probar con las dos variables si entonces prueba con las dos alternando cada una de estas en combinación con la que quedó en las variables seleccionadas si y así para cada una de las variables que tengo y va a repetir hasta hasta que incorporar una nueva variable no modifique el resultado es decir que llegó a una especie de cota de performance otro método de reducción de dimensionalidad este no es con eliminación de features sino que simplemente es reducir la dimensionalidad para mejorar el análisis el entendimiento de los datos es PCA todos los métodos que se basan en descomposición de autovalores y autovectores se lo llaman de análisis factorial y en este caso lo que hace el método de PCA es encontrar una nueva proyección de los ejes ortogonales que captura la mayor cantidad de variabilidad de todo ese sistema que estoy analizando de variables los datos originales se van a proyectar en un espacio mucho más pequeño lo que resulta en una reducción de dimensionalidad y lo que busca el método es encontrar los autovectores de la matriz de covarianza y con estos autovectores va a definir un nuevo espacio los autovalores van a determinar la varianza capturada por cada uno de esas nuevas componentes principales si acá tienen el caso de para las tres clases de autos europeos japoneses y estadounidenses cuáles serían las dos primeras componentes si la primera captura el 71% casi 72% de variabilidad de toda la de todo el dataset de toda la muestra y la segunda un 12.3% podemos ver que con esta transformación quedan bastante visibles los grupos que hay de autos por un lado los autos americanos los autos americanos que están y que la gran diferencia está dada por el peso el displacement los caballos de fuerza y la cilindrada en relación al resto de los autos japoneses y europeos como que el año no define demasiado acá y están por ahí más relacionados con la la componente 2 con esto terminamos lo que sería reducción de dimensionalidad la bibliografía recomendada bueno es el libro de han en el capítulo 3 y pueden leer también varias de las técnicas que presentamos acá en esta publicación que la encuentran en la web y hay un documento también de un software publicado que tiene lo mismo de la misma autora bueno nos estamos viendo no 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 no